Estas son las imágenes que quedarán para siempre en la memoria de la familia Ojeda Estrada, el momento en el que se encontraron con parte de la comunidad venezolana en España que le extendió una mano cuando más lo necesitaban. La familia originaria de Valencia, Estado Carabobo, llegó a España hace dos años buscando tratamiento para su hijo César, que sufre de la eucemia. Sin embargo, la salud del adolescente no ha sido el único obstáculo al que se han enfrentado. Frente a la dificultad para encontrar vivienda, acabaron alquilando habitaciones en la ciudad de Badalona a una inquilina que no pagaba y ante la deuda acumulada, el propietario los acabó expulsando. Alejandra, la madre, explica que buscó ayuda en las autoridades y servicios sociales de la localidad, pero sus esfuerzos no dieron frutos, por lo que se refugió junto a sus hijos bajo un puente. Un momento que fue muy duro para todos, especialmente para los tres niños. Ya ellos estaban desde las ocho de la mañana en la calle y ya estaban cansados. Su caso se hizo viral en las redes sociales, hasta que fue conocido por Alberto Casillas, un español que residió varios años en Venezuela y que se dedica a ayudar a la comunidad de ese país usando Instagram. Él fue quien dio difusión a la problemática de la familia. Ha habido gente que me depositó ocho euros, ocho, que me dijeron es lo único que tengo. Siento que tengo un respaldo grande, no por la ayuda económica que me dan, sino por el apoyo incondicional que me dan todos los venezolanos. Muchas gracias, que agradecido de corazón y que Dios los bendiga y se los multiplique con mucha vida y salud. Esta familia venezolana se aloja temporalmente en una residencia costeada por el Ayuntamiento de Barcelona. Esperan poder pagar la fianza para alquilar un apartamento con el dinero recibido. Y aunque por el momento se encuentran aliviados por todas las donaciones, afirman que seguirán luchando para salir adelante. Aunque el acceso a la vivienda es un derecho consagrado, estudios realizados por organizaciones como Provivenda, afirman que las personas extranjeras no comunitarias presentan un mayor riesgo de exclusión residencial. Es por ello que asociaciones españolas que prestan apoyo al colectivo de migrantes y refugiados han llevado a cabo campañas para que casos como los de esta familia no se vuelvan a repetir. Julia Riera, Venezuela 360, Barcelona, España.